Música Todo listo para el arranque con la producción de torneos y competencias Es un relato del señor Walter Nelson Es un comentario del profesor Alejandro Favri Te pegó al arco Hasta ahí no mato, si pasaba papá Si pasaba que pasaba Si pasaba, se iba derechito Apareció el presidente del raspa que te raspa En todo su esplendor No, te digo la verdad No sé si fue para Cajeta Amarillo ¿Me lo amonestó? Sí, sí ¡Me pegaron! Salido, me dio muy bien Muy frontal No hay más tiempo, señoras y señores Junto Alejandro Favri, Héctor Gallo y Carlitos Lema Volvemos enseguida para el segundo tiempo Los chicos que están atrás siguen saltando Estamos en 1960 Arrancó el segundo tiempo en esta producción internacional de torneos y competencias Con la pantalla de Tice Sports Con su velocidad y con su juego ¿Quién le va a pegar si lo deja? Dominando la pelota Me gusta el partido Es entretenido Tiene dinámica Le pegó al arco ¡Gol! ¡Gol! Como es habitual en los zurdos No podía fallar En el momento más difícil del partido Pasa a ganarlo Y así fue a los 21 minutos ¡Pégale al arco que me gusta! Le pegó bien, tres tiros El centro que viene Hasta ahí llegó Le va a pegar al arco ¡Y me gusta! ¿Qué viene? Volver a empezar se llama esto ¡Qué bien le sacó la pelota! Muy bien Esperemos si pasa algo en los últimos minutos Siempre es mi ilusión No tengo esperanza Hay que saber defenderse Lo hace bien por ahora Sé que ni por afuera me parece ¡Epa! Jugada la amonestación, ¿no? ¡Me sigue en el gol acá! ¡Me pegaron! Y se termina este electrizante Sensacional y espectacular partido Que tuvo de todo El saludo para todos De parte del señor Gallo Damián Trillín ¡ісsa, la wijkreatura! ¡Suscríbete!